¿Cómo dice? Chávez Chávez canora vencilla que cogita a prisionera Será preciso que sepas que desde bien adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas de un arroyuelo y en el fondo de un árbol de más No te dejes así ya Agobiar por la tristeza No te dejes así ya Agobiar por la tristeza Yo cuidaré de que nunca me falta lo que apetezcas Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca Y nos fuimos esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!